Una manta fue colocada a la madrugada de este jueves en un paso a desnivel de Ciudad San Cristóbal, en la zona 8 de Misco, con un mensaje firmado por supuestos narcotraficantes. El texto expresaba una amenaza a los delincuentes e indicaba que los carteles unidos de San Cristóbal decapitarían a quienes fueran sorprendidos cometiendo ilícitos. Luego de unas horas, agentes de la Policía Nacional Civil retiraron la manta del lugar. En la 0 avenida y primera calle de la zona 9, agentes de la Policía Nacional Civil localizaron un vehículo con bolsas que contienen posible marihuana. En el lugar también se logró la captura de dos sospechosos, quienes no fueron identificados. La droga fue localizada gracias a una denuncia hecha al número 1561, denominado Cuéntaselo a Valdemar. Para la próxima semana se tienen previstas acciones concretas de grupos en contra de la corrupción. El próximo 25, 26 y 27 de agosto, más de 100 organizaciones que integran la Asamblea Nacional y Popular realizarán manifestaciones cada una en su región, con lo que lograrán cubrir los 22 departamentos del país. Se contemplan plantones, marchas, bloqueos e incluso una peregrinación a esquipulas por el Consejo Ecuménico.